Hola, para hacer este cubo modular necesitamos 6 trozos de papel de dos colores Yo en este caso he escogido papel charol, color por un lado, blanco por el otro Bien, empezaremos doblando para la mitad Luego al centro De la manera que el color quede fuera Cuando lo tenemos así, llevamos este lado aquí Y lo metemos por debajo A continuación, del otro lado Lo doblo Y lo meto por debajo Y ahora viene el paso más complicado Se dobla un poquito Otro poquito por el pliegue que tenemos hecho Y usando este punto donde se juntan lo que hemos introducido, este punto con este Hacemos esto Doblamos para que se vea blanco En el otro lado igual Doblamos un poquito Al centro Y luego Este paso es complicado porque se puede escapar Si es necesario Hacer El doblez más pequeñito ¿Cómo estoy haciendo yo? A ver A ver Y ahí Y ahora Al centro Bien Esta punta Aquí Para marcar Así Y esta punta Aquí Perdón A ver Para marcar Ahí Bien Una vez que te hemos hecho Esto De un color Cogemos El siguiente No Gracias. 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 Los enganchamos. Metemos la esquina. Por aquí. Sujetando con cuidado. Metemos una esquina por aquí. y otra por aquí ya tenemos tres vamos a pasar al cuarto esta por el hueco que tenemos esta por el hueco y ya nos faltaría la última de cuando se nos escaparán las esquinas para cerrar el cubo hablamos con cuidado y tenemos nuestro cubo hecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver